Son momentos únicos, son momentos especiales, en donde la convivencia y la unión familiar juegan un papel clave y fundamental, y donde debemos de aprovechar estos momentos también para reflexionar y entender que lo que puede sacar adelante a Tamaulipas es el buen trabajo de un gobierno, pero es también la unidad de toda una sociedad. Tamaulipas tiene una nueva luz de esperanza que está en el corazón de todos los tamulipecos y poder seguir contagiando de ese buen ánimo y de esa luz de esperanza que es la que va a lograr que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener un mejor Tamaulipas. Sin temor a equivocarme, va a ser un muy buen año para Tamaulipas.